Es lunes 16 de diciembre del año 2019 y comienzan las posadas. Espero que se diviertan muchísimo y todo con responsabilidad. Les platico las noticias. Mayor inversión en obra fue para Santa Rosa, Jaury. En 15 meses el municipio de Querétaro invirtió, fíjense, 2.162 millones de pesos en 239 acciones. Así lo dijo el alcalde Luis Nava. En otras noticias, también les cuento que anuncian nuevas inversiones para Querétaro. Encabeza el gobernador del estado. El anuncio de inversión de la apertura del centro de ciberseguridad avanzada de la empresa EI. En otras noticias, investigan si amenaza policías en corregidora es real. Así lo dijo el fiscal general del estado querétano. Y en noticias nacionales, clandestina es la iniciativa de Estados Unidos sobre sus inspectores en el famoso TEMEC. Lo cual obviamente también causó el asombro del gobierno mexicano. Rechazo por el mismo y por el cual también se supone ya ha viajado y ha entrado en negociaciones. Jesús Seade, a pesar de decir que no le entrarán a las condiciones de último momento de Estados Unidos. En otras noticias, estas de carácter internacional. Huelga ahorca a Francia y se teme caos en Navidad. Hoy en ciudades como París, la inmensa mayoría de los transportes públicos seguían paralizados. Y los pocos que funcionaban estaban abarrotados. Muchos peatones, ciclistas y gente en monopatín, así como automovilistas, intentaban sobrevivir al caos que se vive en aquel país. Soy Edgar Piego, lo espero todos los días a la una de la tarde en el 91.7 de FM Top Music para que esté usted bien informado.